Dices que no te quiero y mira, pero mira como haces Después de haberte buscado por todas partes Después de haberme arrastrado hasta en lo peor Cuando ya estaba vencido al no encontrarte Quise acabar con la vida que Dios me dio Pero has llegado solita para decirme Que ya no debo llorarte como una vez Que te avergüenzas de todo que ha sido mala Y que la gente ya sabe quién eres tú Y que le importa a la gente que Dios te quiera Y que le importa a la gente que seas así No ves cuánto te he buscado No ves cuánto te he llorado Y hoy que estamos uno y otro quiero vivir Si entro en tu vida la mancha de la deshonra Si has sido buena o muy mala Dios lo verá Y es que te quiero yo tanto Porque tú llevas Un pedacito de mi alma Y de tu ser Seas como seas vida mía Yo así te quiero Ya te rogué Ya te rogué Ya te lloré Ya qué más quieres Solo que quieras Que yo me muera Por tus despedes Nada más eso Te faltaría Que me pidieras Si ya arruinaste Y te acabaste Mi pobre vida No sé ni cómo Te me metiste Sin darme cuenta Va a ser difícil Poder sacarte Del pensamiento Yo que pensaba Que tus palabras Eran sinceras Me he convencido Que en este mundo Todo es mentira ¿Y a para qué Quiero ese amor? Si solo fue Siempre dolor Voy a tratar De olvidarlo Por otros labios Cambiarlo Para calmar Mi dolor Y a para qué Quiero ese amor Si solo fue Siempre dolor Voy a tratar De olvidarlo Por otros labios Cambiarlo Para calmar Mi dolor Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Este amor Ya lo querré Para qué quiero Vida sin hombre Si malamente jugué Si malamente jugué Si me mandan A balazos Que me maten Y al cabo Y qué Al bol de amor Al bol de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo he vivido Lo espotequé Y todavía El valor Me sobra A donde pude Aporté Si me matan No me aprenden Este gozo Y al cabo Y al cabo Y al cabo Y al cabo Albor de Amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo vivirlo en la época que Y todavía el valor me sobra Paso de furia por ser Si me mata, no me apreciarás, me gustó y acabo y qué Cuando vayas a mi tumba mujer A llorar tu desventura de amor Esas lágrimas habrán de caer Sobre una triste flor Que en la tarde la pasible rumor De hojas secas que caerán a tus pies Pensamientos de mi amor han de ser En tu amargo dolor Yo le pediré licencia al creador De poderte escuchar Y en los rayos luminosos del sol Al volverte a besar Cuando vayas a mi tumba mujer Una cruz llena de polvo hallará Y una eterna soledad sin poder Tu dolor remediar Yo le pediré licencia al creador De poderte escuchar De poderte escuchar Y en los rayos luminosos del sol Al volverte escuchar Al volverte a besar Al volverte a besar Cuando vayas a mi tumba mujer Una cruz llena de polvo hallará Una cruz llena de polvo hallará Y una eterna soledad sin poder Tu dolor remediar Laud'a Oye, la voz del corrido Con él yo te pido que olvides mi nombre que llevas dentro de tu alma También mi memoria, si olvides la historia del hombre que te ama Mira, perdí por malvado, peleé como gallo y como era Tan pobre luché como el hombre desesperado Burlando la muerte y tuve por suerte Dinero robado Por sostener a mi madre me hicieron volver bandido Y por quitar el orgullo del rico ensobervecido Me defendí como pude mirándome enseguido Viviendo el peligro Me siento feliz Corazón Santo Ahora me encuentro cautivo Estoy sentenciado Estoy sentenciado Nuestro compromiso De inmenso cariño Quedo quebrado Y no tengo miedo Y no tengo miedo Voy a morir Voy a morir Y te juro de veras Que no les temo Estoy tan sereno Que me hacen reír Si Que me hacen reír Qui La razón, la justicia Me lo están prohibiendo Dicen que no soy digno De llevarte al altar Esas leyes del mundo Son menos que el cariño El cariño tan grande Que tenemos tú y yo Solucion esas cosas Yo tendré que encontrarle Solamente sin alma No podríamos querernos Nuestro amor es tan grande Tan sincero y tan puro Que yo puedo curarlo Que no hay dos en el mundo Se quitan Y otros gozan y gozan Y yo Sufre y sufre Solucion A estas cosas Yo tendré que encontrarle Solamente sin alma No podríamos querernos Nuestro amor es tan grande Tan sincero Y tan puro Que yo puedo curarlo Que no hay dos Que no hay dos En el mundo Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Vida mía Que yo te amé Tope en mi vida Y aunque de ti me separes Tope en eso Que yo abandonarte a querer A esa mujer A esa mujer Yo le he de seguir Los pasos Tope en mi vida Y aunque me den De balazo Tope en eso Que yo abandonarte a ti Mi gusto es Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Vida mía Tope en mi vida Y aunque me den De balazo Tope en eso Que yo abandonarte a ti Tope en eso Que yo abandonarte a ti Que bonita y cariñosa Mañana la voy a ver Que bonita y cariñosa Mañana la voy a ver Soy feliz Está seguro Que no estás Tan en saber Y saber Que soy el dueño Del amor De esta mujer Estoy dormida Estoy despierta Toda la noche Desde el sueño Soy dormida Estoy despierta Parece que le oigo hablar Porque si le da seguro Que me la voy a llevar Para que no creas que hierva Y se vayan a engervar Y se vayan a engervar Por ahí viene ya mi pliego Que es un hombre muy formal Ojalá y que llegue pronto para poderlo besar Soy dormida, estoy despierta, toda la noche en los sueños Soy dormida, estoy despierta, parece que le oigo hablar Yo que sí le estás seguro que aquí lo voy a esperar Y juntitos nos iremos por el mundo a navegar En las cantinas quedó mi primavera Pues en los vicios y en la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y pena No me abandones, no despecies mi amor, mira morena Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y a capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Pues no he querido seguirte ningún más Y ni tampoco puedo hacerte padecer, he comprendido Que si vivo en el mundo, ay, pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con tu día Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Siento el consentimiento, ay, solo me falta llorar mi sufrimiento Escuchen este corrido De Chabel a la traidora, se mataron dos amigos Por esa mantornadora Sabiendo que eran amigos Chabel a la sin conciencia Les había correspondido Sabiendo las consecuencias Un día, un día le dijo Camilo No juegues con los amores Porque venido es mi amigo No hagas pelear a dos hombres Cabela le dijo entonces Los dos me cuadran iguales Arréglense si son hombres Me quedo con los amores Me quedo con el que gane Lo siento mucho, Chabel Pero Benito es mi amigo Me voy por otras veredas Y por tu bien me retiro Yo te tenía por gallito Y nunca por un cobarde Voy a llamar a Benito Y tú de aquí no me sales Llegando dijo Benito Con que esas tenemos vales Y un tiempo fuimos amigos Ahorita somos rivales Aquí nos llegó la hora Y sin medir más palabras Las balas de sus pistolas Sus pechos atravesaban Cayeron muy malheridos Y viendo a Chabel en frente Sonaron otros los tiros Y se llevó a tres la muerte Con el sombrero en la mano Saludo yo a mi amigo De los proverbios de un pobre Quiero que sean testigos Dinero poco me dura Pues te tiro en la paseada Al cabo cuando me muera De ti no me llevo nada Dice don Jesús Buente yo Lo dice con altavoz La pobreza no es deshonra Porque es voluntad de Dios Yo no conservo dinero Porque me gusta tirarlo El dinero yo no lo hago Lo gano para gastarlo He de gozar y pasearme Como siempre me he paseado Al cabo mundo Ahí te quedas Bastante gusto me has dado Dice don Jesús Dice don Jesús Buente yo Lo dice con altavoz La pobreza no es deshonra Porque es voluntad de Dios Que lejos ando yo De mi tierra Oh Dios eterno Por el amor Por el amor Que les tengo yo A las mujeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Porque a mi tierra Nunca no puedo comparecer No puedo comparecer Pidele a Dios Por el hombre que te ama Tanto Mientras que yo Disfruto de los placeres Disfruto de los placeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer Pidele a Dios Por el hombre que te ama Tanto Mientras que Dios Disfruto de los placeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer Yo te vengo a cantar Esta linda mañanita De luna ideal Oye mi dulce bien Esta canción de amor Esta canción de amor Que para ti Cantaré Si estás durmiendo Si estás durmiendo Mi vida Despierta ya Oye la voz Oye la voz Del que te ama Con gran pasión Que cantando está Lo que siente De su fiel corazón Mientras que vas Cruzando Cruzando la luna llena Cruzando la luna llena Por tu balcón Dame tu perdón Si he venido Si he venido a quitarte el sueño Dame tu perdón Dame tu perdón Si por fiado Sigo en mi empeño Pero es que tú Me has robado Sin sentirlo sin sentirlo yo Todo el amor Que aquí llevaba escondido Mi corazón Yo soy como el buen palomo Que transito Que transito en la opulencia No brincó Pero me asomó A revisar mi gerencia De tierras carientes ven De rezar una novela Y ahora te vengo santito Dame un abrazo moreno Dicen que del mar se juntan Agua de todos los ríos También las mujeres juntan Primos hermanos y tíos Muy debajo de la arena Corre el agua Y no la vemos Para que queremos viejas Con las muchachas Con las muchachas tenemos La piedra que se adevora No la pongan No la ponga a crecimiento La mujer se quiere a dos No la traten en casamiento Dicen que vengo borracho Porque mis tequilas son Y aquí se acaban cantando Los versos del buey palomo No la pongan 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 Y aquí se va a empezar Como yo, aunque sufras lo mismo mujer, como sufre por ti un corazón, algún día tendrán que llegar, desengaños sabrán de venir, y muy caro tendrás que pagar, los desprecios que hoy me haces a mí. ¿Por qué muchas no saben de amor si besan tus labios de miel? Por un rato nomás pasajera, ilusionan de hallar en tu boca mujer, cuatro veces te habrán de doblar, a tu orgullo lo habrán de vencer, y tendrás que sufrir y tendrás que llorar cuando te hagan también padecer. Cuatro veces te habrán de doblar, a tu orgullo lo habrán de vencer, y tendrás que sufrir y tendrás que llorar cuando te hagan también padecer, porque muchos no saben de amor, y si besan tus labios de miel, por un rato nomás pasajera, ilusionan de hallar en tu boca mujer. Con el tiempo se borran las penas, y el dolor se adormece en el alma, poco a poco se encuentra la calma, pero nunca se olvida un amor, yo la quise y la sigo queriendo, y en mis sueños platico con ella, ella es buena como antes lo fuera, cuando amarnos juramos los dos. Ya perdí la esperanza de volverla a mirar, de sentir sus caricias, de poderla besar. Fue la luz que alombró mi camino, fue el lucero que guiara mis pasos, ella siempre me estrecho en sus brazos, entregándome todo su amor. El destino que todo lo puede, el amor de los dos se ha burlado, yo que quise estar siempre a su lado, cada día más la falta de mí. Ya perdí la esperanza de volverla a mirar, de sentir sus caricias, de poderla besar. Amorcito contentito, yo no más vengo a saber, Dime si ya no me quieres, para no venirte a ver. Dime si estás enojada, por lo que antes sucedió. Dime si estás enredada, por lo que antes sucedió. No seas sin grasa conmigo, mis gustos no quiero yo. De cielo cayó una yedra, y en el viento te enredó. Dime si estás enredada, para no enredarme yo. Dime si estás enredada, para no enredarme yo. Yo no soy el primer hombre, ni tú la primer mujer. Es el gaday chaparrita de figura angelical. Tiene un lunar en la boca para más atormentar Tira una flor en el viento y el aire se la llevó Un viejo en un mar se paga como a mí me sucedió Ya no le llores corazón, ya no le llores Que no mereces siquiera compasión Para que sufres tarde o temprano segura tu pañal Quizá mañana corazón, quizá mañana Habrá un amor que seas sincero de verdad Y de la herida que tú dices que te manda Ya no verás que ni un recuerdo queda Para que lloras corazón, para que lloras Así es la vida, está llena de maldad Hay que gozarla sin tomarla muy a pesar No seas cobard de corazón Ya ponte fuerte corazón, ya ponte fuerte No seas tan tonto, enséñate a sufrir Yo soy tu amigo corazón, yo soy tu amigo Si tú te mueres también debe morir Quizá mañana corazón, quizá mañana Habrá un amor que seas sincero de verdad Y de la herida que tú dices que te manda Ya no verás que ni un recuerdo queda Para que lloras corazón, para que lloras Así es la vida, está llena de maldad Hay que gozarla sin tomarla muy a pesar No seas cobard de corazón, olvida yo En 1930, cuando este caso pasó En la frontera del norte, Pancho Meléndez murió Nació en un pueblo del norte, en las orillas del bravo Donde han nacido los hombres, que son los del contrabajo Cortaba buena pistola, paseándose noche y día De penas a California, de Sonora, Damaulipas Y nadie lo acompañaba, nomás su buena pistola Con todito se rifaba, vinieran solos pues por la verdad A veces andaba en coche, a veces se fue en caballo Y el contrabando de noche, no le fallaba de diario Como a las diez de la noche, iba cruzando el río Bravo Cuando las luces de un coche, le puso un americano Cortaba buena pistola, paseándose noche y día De Texas a California, de Sonora a Damaulipas Pues todos le dispararon, con sus anetrayadoras Adiós a los mexicanos, se me ha llegado la hora Adiós muchachas bonitas, que habitan por donde quiera Ya murió el contrabandista, un rayo de la frontera Cortaba buena pistola, paseándose noche y día De Texas a California, de Sonora a Damaulipas Hace tiempo que yo traigo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, pobre alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Cómo es triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste en mi vida Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas, muchas primavera Olvidar Olvidarte no podré yo te lo juro Dime que me diste prieta linda Creo que me diste prieta Creo que me diste enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado De mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Ahora he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Ay, de mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Ahora he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Porque tú eres como las barajas Con todas cartas querías jugar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Porque tú eres como las barajas Con todas cartas querías jugar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol Que en todos tiempos querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol Que en todos tiempos querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Pues ahí te quedas, morena mía Pues ahí te quedas y te quedará Tienes el mundo ya de tu parte Dale tu amor a quien quieras más Yo me despido de mi morena Y me despido no sé por qué Cuando platiques con tus amigas Nunca les digas que te rogué Ya perdí hasta la paciencia Más ya no puedo aguantar Tanto que hoy lloré tu ausencia Que no puedo ni llorar Me dijiste que me amabas Que no me ibas a olvidar Pero veo que mentiste Y nada más fue falsedad Y nada más fue falsedad Causa de eso soy borracho Causa de eso borracho yo he de ser Porque tú jamás quisiste A mi amor corresponder Si la suerte así me esloja Me conformo con qué le voy a hacer Así que la vida importa Y todito es parecer Deigo por eso deseo decirte la verdad Porque cuando yo te veo Voltear la cara para atrás Si lo haces porque soy fea Reclamas de lo mejor Ya perdí hasta la paciencia Más ya no puedo aguantar Tanto que hoy lloré tu ausencia Que no puedo ni llorar Me dijiste que me amabas Que no me ibas a olvidar Pero veo que mentiste Y nada más fue falsedad Causa de eso soy borracho Causa de eso borracho yo he de ser Porque tú jamás quisiste A mi amor corresponder Si la suerte así me esloja Me conformo con qué le voy a hacer Así que la vida importa Y todito es parecer Y al alambrista andaba yo Y a una pocha conocí Y a una pocha conocí Al pedirle sus amores Ella me dijo que sí Todo iba a todo meter Y hasta me iba yo a casar Y después del matrimonio Y después del matrimonio Hasta me quería emigrar Pero así no sucedió Porque no lo quiso Dios Cuando más feliz estaba Me cayó la inmigración Me sacaron pa' mi patria Porque así tenía que ser Pero como soy muy necio Yo me les volví a meter Me volvieron a agarrar Me echaron al corralón Me soltaron rete flaco Derribéte hasta pelón Una peluca compré Pa' volverme yo a meter A buscar a la pochita Que era todo mi querer Pero qué desilusión Me llevé cuando volví La encontré con dos chamacos Ni uno se parece a mí Enojado la insulté Y me contestó en inglés Cuando ya iba a ejecutarla Que me agarran otra vez A qué pocha tan temblada Que viví ya me salió En tanto que se los cuento Con pochitos resultó Ya me voy a despedir Entonando esta canción Dedicada a la pochita Que robó mi corazón Lucerito mañanero Estrella madrugadora Cuando empiezas a salir Viene contigo la aurora Antes de que salga el sol Me dirijo a mi labor Qué lindas son las mañanas Como los rayos del sol Eres la estrella guiadora De todos los caminantes Eres hermosa lucero Que brillas como un diamante Tu brillo y tu resplandor Iluminan mi camino Iluminan mi camino Iluminan mi sendero Para buscar a mi amor Lucerito mañanero Lucerito mañanero Eres hermosa lucero Que brillas como un diamante Les voy a contar la historia De lo que a mi amor De lo que a mi me ha pasado Con este pachuco flojo Que por suerte Dios me ha dado No me puede mantener Para que me ha pasado Cuando estaba jovencita Y él me andaba enamorando Me llevaba a serenata Y se soltaba cantando Como me fui a enamorando Como me fui a enamorar Ay que caro estoy pagando Cuando no lo conocía Poco a poco fui cayendo Ahora que ya lo conozco Los cuernos lo estoy poniendo Ya no soy la misma de antes No sé que se está creyendo Mi marido ya no sopla Por eso lo estoy cambiando Por otro más jovencito Y que sopla como mango No me importa que se enoje Al cabo me viene huango En su cara se lo digo Para ver si se la corta Si le paso con el otro Se hace de la vista gorda El que nace patamar Del cielo le caen las hojas A que viejo tan conchudo Que gordo me está cayendo Es un tipo mantenido Que lo mantenga el gobierno Es mejor que venga el diablo Y se lo lleve al infierno Para que esa pieza me queda corresponde Y se lo lleve al behalf Cómo le haré, cómo le haré, la quiero mucho y palabras no sé qué hacer Posor así, posor así, posor así me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no, y a ti me trae y vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor Esa prieta nada más me anda canteando Y de mi amor nada más me anda burlando Posor así, posor así, posor así me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no, y a ti me trae y vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor Posor así, posor así, posor así me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no, y a ti me trae y vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Alza los ojos y mírame a mí No sea sin grata, dime que sí Alza los ojos y mírame a mí No sea sin grata, dime que sí Dice que no se siente la despedida Dile al que se lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que se adora Que si se quiere, hasta se llora Mentira ingrata del ser que se adora Que si se quiere, hasta se llora Una mujer que amaba, me traicionaba Pero también con otra yo la engañaba Una mujer que amaba, me traicionaba Pero también con otra yo la engañaba Morena ingrata y cruel con mi amor Tú pagarás tu negra traición Morena ingrata y cruel con mi amor Tú pagarás tu negra traición Morena ingrata y cruel con mi amor Morena de ojos negros como mi suerte No miras que con ellos me das la muerte Morena de ojos negros como mi suerte No miras que con ellos me das la muerte Alza los ojos y mírame a mí No sea sin grata, dime que sí Música Música Gracias. 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 Sabes lo aprendí, cómo viví sin ti Cada día que pasa muero un poco Y es que con tu adiós toda ilusión perdí Porque para mí tú lo eras todo Ya nada ha quedado de quien antes fui Desde que me dejaste solo Solo ¡Gracias!